Ella es Teresita Buchmann, quien empezó a ayudar a personas sin hogar desde hace 80 años. Pero ahora es Telma, quien realiza esta noble labor. Mira, me faltaba, se me estaban quedando estas. Ay, 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 ay. Oh, yo. Ay, ya guardé juguitos. Hoy para lo que nos alcanzó fue para jugo y galletas. Pero, vieran cómo lo agradece la gente. A ver, hoy voy por otra zona. Nos vemos. Quizás usted la reconozca por su participación en distintos programas de televisión u obras de teatro. Le hablo de Telma Darkins. Pero hay una faceta que no conocemos de esta artista y es la de la mujer solidaria, ya que brinda ayuda a las personas más necesitadas de las calles Josefinas desde hace 40 años. No puedo seguir en la vida si no doy un poquitito de tanto que tengo. Yo voy a dejar meriendas y gracias a mi familia, a mis amigas, amigos que me llaman. Ay, Neira, ¿este mes cómo estamos? Neira, ¿para cuándo? O sea, la fecha la pongo yo. Más bien la gente está deseando darme. Y mi mamá tiene 33 de haberse ido. Esto puede ser una cosa que data hace ya casi 80 años. ¿Ustedes me permiten que yo les regale una merienda? Pero me permiten. Gracias. Caballero, ¿usted también? Gracias. A usted. Gracias a ustedes por aceptar, me le da el caballero. Muchísimas gracias. Me traen ropa, me traen comida, me dan plata. Me traen zapatos, material escolar. ¡Oh! Yo tengo tanta gente hermosa que cree en mí. Es muy interesante. Yo voy a la calle porque hay gente en la calle que creen que su vida está acabada. Y ahí ya la vida los castiga, yo no soy quién. Se le da a la gente que necesita, pero también la gente que lucha por tener. Gracias. Con mucho gusto. A la de un lado. You too, baby. Cuando ya tengo platita que la gente me ha mandado suficiente, ya vamos y compramos granos secos que no venzan. Comida con bastante tiempo para el vencimiento. Por ejemplo, lo de hoy es merienda, galleta y jugo. Estamos sufriendo mucho. Sí. Gracias. Pero, Telma, ¿cuántas personas ha ayudado? He llegado a cientos. Ciento y resto de personas. Sí, sí. Hogares son los que son menos, pero hay más miembros en un hogar. De repente, 40 hogares. Un día iba montándome al autobús del barrio y una muchacha estaba despotricando porque estaba lloviendo. Y hasta que vino mi bus, yo agarré mi sombrilla, la cerré y se la di y le dije, vaya a la universidad, no deje de estudiar. Me subí a mi bus, años después, voy a un evento y veo a una muchacha que se me queda viendo y se le llenan los ojos de lágrimas y me hace, venga. Y yo digo, con permiso, me separo del grupo y me llevo a un lugar especial, en un cuartito. Y me dice, yo soy la gerente general de esta transnacional. Le dije, qué dicha, cómo me alegro triunfando. Pero, no, usted hizo que yo no dejara de estudiar. ¿Y cómo? Yo soy aquella a la que usted le regaló la sombrilla. ¿Cuál es la meta? Eso. No que me lo digan, sino saber que hay gente que sigue triunfando porque hay alguien que le quiere y alguien que piensa en su situación. De que nunca le falte a la gente mientras tengas energía, tengas vida, tengas salud. Y sabes que tu nombre siempre va a estar en alto. Porque siempre donde estés, que yo sé que es a la derecha de la patronal, en la casa grande, siempre nos vas a dar para que tengamos, para repartir con los que no tienen. Gracias.